Un boliviano que ha demostrado su récord en lo que es el tenis a nivel internacional. Esta oportunidad en Trinidad del aeropuerto Jorge Henry, la gente se ha dado cita para recibirlo y darle esa calorosa bienvenida para posteriormente llevarlo en una caravana por recorrido en distintas calles de la ciudad. Gracias por ver el video. Un saludo para Lourdes Velasco que está viendo la transmisión desde Valencia, España. Un gusto que la gente de España también esté viendo esta transmisión y aprovecharlo para mandar saludos a la gente de Trinidad y en fin es especial para la gente que lo recibe acá, Lourdes Velasco. Ahí lo vemos al Tine de Mojos en imágenes de la gente como le está dando la bienvenida. Vamos a esperar que despeje un poco para que nosotros le hagamos la entrevista también como otro medio de comunicación. Por la aglomeración no vamos a pegarnos porque interrumpirían la transmisión en vivo pero vamos a aprovechar a mostrarles el recebimiento de la gente a Hugo D. Lin. Lourdes Velasco Aquí está Hugo D. Lin firmando autógrafo, firmando la bola del tenis para que puedan tenerla como recuerdo. Ustedes pueden observar como la gente se dio cita hasta el lugar para poderse tomar una fotografía. También vamos a tomar fotografía para copiarla luego en nuestra página del taxi. ¡Huguito! 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 ¡Huguito, para tus mías aquí! ¡Suscríbete al canal! Le pedimos disculpas, pero era por la aglomeración de la gente Pero le informamos que el tenista boliviano Baudelín Que se encuentra ya en la ciudad de Trinidad Fue recibido por toda esta gente que usted ve Ahí lo vemos al tenista Va a hacer recorrido por diferentes calles de la ciudad Y le comentamos que el recibimiento fue bastante caloroso Bastante gente llegó, le dio un beso, le firmó un autógrafo Hubieron diferentes movilidades por diferentes lados Haciendo este gran recibimiento al penista boliviano Baudelín Bueno, en esta transmisión perdimos el audio Pero fue por el tema de la aglomeración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!